Llegar a el acuario de Benelmádena resulta bastante fácil, basta con encontrar el famoso puerto marina. Lo difícil es encontrar un lugar cerca para aparcar el coche. Me hicieron muchas preguntas de si recomiendo el Sea Life, el acuario de Benelmádena. Me preguntaron mucho y como nunca fui nunca pude dar una respuesta exacta. No puedo opinar porque no conocía. Así que hoy decidimos ir a conocer el Sea Life, el acuario de Benelmádena. El acuario tiene un costo de 17 euros con 50. Así que vamos a ver si merece la pena pagar eso por este acuario. ¿Vamos? Por cierto, nos llegaron estas invitaciones del acuario. Muchas gracias por las entradas, pero de igual manera voy a ser muy crítico con la recomendación de esta visita. El Sea Life Benelmádena está situado en la famosa Costa del Sol justo en la entrada al puerto deportivo. De un lado tenemos la playa y el paseo marítimo y del otro tenemos el puerto marina y el shopping marina. Al entrar lo primero que tenemos es una tienda con un millón de souvenirs. La primera impresión es muy buena, todo el personal es muy atento y muy amable. Y el acuario no parece muy grande, pero se ve muy bonito. Vamos a ver con qué nos encontramos. Mi hijo al ver esta mantarraya ya quedó contento. El acuario en general está muy bien ambientado y hay muchas cositas de dinosaurios que a los niños les atrae mucho. Miren qué feo ese pulpo. Y el pulpo viene, viene a por mí. Me mira súper feo. Un tiburón. Un tiburón. Tío. Un tiburón. Y acá hay una pequeña fosa con arena y esqueletos para que los niños jueguen al paleontólogo. Y miren qué real se ve esto. Hola Shark. Al final tengo que decir que esto me está gustando mucho. Está muy bonito. bonito es, pero sinceramente me parece un poco caro pagar 17,50 euros para lo que es. Pienso que para unos adultos no es el gran recorrido, pero para personas que tienen niños sí es muy muy recomendado. Es un tiburón. Estamos en el acuario para ver animales del agua. Mi hijo está flipando Con todo lo que ve Repito me parece un poco caro el precio Pero para los niños No es muy importante El tamaño del lugar La variedad de peces ni nada Ellos con el simple hecho de estar acá Ya son felices Imagino a una familia numerosa Para entrar acá fácilmente Se dejan unos 100 euros Entonces Según mi experiencia recomiendo este lugar Si para los niños Y los padres pueden esperar arriba En la cafetería Y los padres Wilders Y los padres Los padres La ¡Wow! ¡Está muy chulo! ¡Está viviendo el mundo! ¡Wow! ¡Mira! ¡Ah! ¡Se murió! ¡Se murió el limón! ¡Se murió así! ¡Mira! ¡Mira la tortuga! ¡Mira! ¡Mira la tortuga! ¿Todavía no nos damos papi? ¡Seguida! ¡Es que está madrísimo! Miren estos dientes reales del Mosasaurus. ¡Hay muchísimos! Hay una chica muy amable que tiene una cajita con objetos muy interesantes. Como este diente de un megalodón. Un animal extinto hace millones de años. Y hasta una pegatina le regaló. En la zona de arriba hay unas obras. Parece que van a ampliar el acuario. También hay un bar muy bonito. Y unas vistas al puerto marina. Sin dudas, este es un gran atractivo turístico para las familias en sus vacaciones en Benalmádena. Y después del acuario, todo el mundo a la playa. Y después del acuario, todo el 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 acuario. Gracias.